¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y os traigo un vídeo histórico por el canal. Cada generación que va saliendo hago un vídeo hablando de los Pokémon que no pueden ser Shiny. Y por supuesto, la novena generación no iba a ser una excepción. De hecho, vamos a dividir el vídeo en tres partes. En la primera hablaremos sobre los Pokémon que no pueden salir variocolor, en ningún caso en Pokémon Escarlata y Púrpura. Luego hablaremos de los Pokémon que no pueden salir Shiny en ningún caso, en ningún juego. Es decir, que jamás ha habido ningún evento ni se han podido obtener de ninguna manera la versión variocolor en ningún juego hasta la fecha. Y esto es muy importante porque la gente está viendo los vídeos anteriores y me dice Pero RRIVENGE, Zerahora ya puede ser Shiny, Cigarde ya puede ser Shiny. Correcto, y para eso vamos haciendo vídeos actualizándolo. Pero fijaos en la fecha en la cual está subido el vídeo y luego no me pongáis en este vídeo que, por ejemplo, se puede obtener en su versión variocolor a Miraidon. Porque a día de hoy es imposible, a fecha en la cual estoy grabando este vídeo. Y en último lugar, también vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar sobre Pokémon que han estado programados en algún que otro juego O que tenemos nociones de que han existido porque nos han dejado pistas, pero realmente no se han podido obtener jamás en toda la historia de los videojuegos. Apenas son tres Pokémon, pero también merece la pena señalarlos. Pero antes de comenzar con el vídeo en sí mismo, quiero explicar rápidamente en qué consiste todo esto del Shiny Lock. Esto es bastante moderno, entre comillas, porque comenzó en la quinta generación. A partir de la quinta generación, inclusive, han comenzado a existir Pokémon que no se podían obtener en su versión variocolor de ninguna manera. Eventos que no podían ser Shiny en ningún caso. Y también Pokémon que no podías capturarlos en su versión Shiny por mucho Shiny hunting que trataras de hacerle. ¿Por qué? Porque están codificados para que no puedan salir Shiny. Por alguna clase de motivo, a Game Freak se le ocurrió que esto era una buena idea. Vete tú a saber por qué. A ver, es bastante lógico en principio para sacarlos a través de eventos. Pero coño, es que hay Pokémon, como el caso de Victini, precisamente desde la quinta generación, que han pasado 57 millones de años y todavía no existe un evento en el cual se pueda obtener Shiny. Por tanto, si ese era el motivo, no termino yo de verlo del todo claro. Conociendo este detalle, implica que todo Pokémon, hasta la cuarta generación inclusive, podía ser Shiny sin ninguna clase de restricciones. Así que, si tenéis algún Shiny que sabéis que es de cuarta, de tercera, lo tenéis en el Pokémon Home, evidentemente puede ser legal perfectamente. Otra cosa es como haya sido creado, capturado, modificado ese Pokémon. Vete tú a saber, que ya sabéis que se pueden hacer muchas cosas hoy en día. Pero en principio puede ser Shiny perfectamente. Y esto, como todo en la vida, tiene muchísimos matices. Por ejemplo, el remake de cuarta, porque implica que sea cuarta generación, pero realmente estamos hablando del remake, sí que tiene dos Pokémon que no pueden salir Shiny de ninguna manera. Uno sería Mew y otro sería Hirachi. Ambos se obtienen, si tenéis datos de guardado de ciertos juegos en la Nintendo Switch, y se obtienen en pueblo Aromaflor. Pero no pueden salir Shiny, el resto de Pokémon sí que podrían. Pero en fin, de eso ya iremos hablando largo y tendido, porque este vídeo lo considero bastante interesante. Así que, vamos a comenzar ya. Primero, los Pokémon que no pueden salir Shiny en Escarlata y Púrpura. En primer lugar tenemos a Esprigatito, Waxley y Fuecoco. Ahora bien, no pueden ser Shiny los Pokémon iniciales, pero iniciales como tal, es decir, los que te entregan en Pueblo Caid. Yo me estoy refiriendo única y exclusivamente a los Pokémon iniciales al principio de la aventura. Están codificados para que ninguno de ellos pueda salir Shiny. Luego, como veis, tenemos a Sanflora, pero estamos hablando de los Sanflora de Pueblo Artazón. Los Sanflora que veis por ahí no pueden ser Shiny. Evidentemente, no estamos hablando de los Sanflora que se pueden capturar. Simplemente, por si alguien quiere ver algún Sanflora Shiny, de esos que te están persiguiendo cuando estás por Pueblo Artazón y demás, no pueden ser Shiny en ningún caso. Sé que es algo bastante raro, pero conviene también recalcarlo. Luego tenemos a Gimme Goal. Ninguno puede ser Shiny. No existe Gimme Goal Shiny. Y os voy a decir una cosa a mayores. Da igual que exista Gimme Goal Shiny. Es exactamente igual. Pero, en fin, ese no es el caso. No le hagáis Shiny ante ningún Gimme Goal porque ninguno puede salir en su versión variocolor. Luego tenemos a Bombirdier, Earthworm, Klauf y también a Colmilargo, Ferrodada y Tatsugiri. Todos estos Pokémon no pueden salir Shiny siempre y cuando estemos hablando de que son los Pokémon Titanes. Si no sabéis lo que son los Pokémon Titanes, he subido un vídeo hace un tiempo con las cosas que se pueden hacer cuando terminas Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. En dicho vídeo especifico qué son los Pokémon Titanes y dónde se encuentran, por si los queréis capturar. O si, por desgracia, los habéis asesinado vilmente porque no teníais ni idea que eran Pokémon Titanes. Sí, correcto. A la gran mayoría de personas le sucedió eso. Pero solamente hablamos de los Pokémon Titanes. Luego tenemos también a los Pokémon Legendarios. Tendríamos a Tinglu, Chienpao, Chiyu, Guochien, Miraidon y Coraidon. Todos los Pokémon Legendarios no pueden salir Shiny a fecha de hoy. Es evidente que en su momento van a sacar un evento para obtener a Miraidon Shiny, Coraidon Shiny, como ocurrió con el caso de Tarnatus, Zacian o Zamacenta. Es bastante probable. ¿Cómo lo harán con el Cuarteto Legendario? Ahí ya tengo un poquito más de dudas, pero espero que de algún modo u otro también se puedan obtener. Porque Chiyu Shiny es extremadamente bonito. Y ahora vamos a pasar a la parte que considero más importante de este vídeo, que es hablar acerca de los Pokémon que no han existido en su versión variocolor en ningún caso. Es decir, no se pueden obtener mediante ningún evento, no ha existido jamás un evento de ellos en su versión Shiny. No han salido Shiny en ningún juego o en los juegos que han salido estaban codificados para no ser Shiny y tampoco en ninguna generación. En otras palabras, a fecha de hoy no puedes tener un Keldeo Shiny, no puedes tener un Meloeta Shiny, ni ninguno de los que vamos a ver a continuación. Y luego, además, también es importante recalcar que hay ciertos Pokémon que solamente pueden ser Shiny en eventos o juegos concretos. Como puede ser el Darkrai de la Isla Luna Nueva, como puede ser el Shining también del Paraíso Floral. Hasta hace bien poquito solamente se podían obtener Shiny, por ejemplo, en Pokémon Diamante y Perla y también en Platino, con aquel evento que habían sacado. En el caso de Darkrai y en el caso de Shining. Actualmente ya se pudieron obtener también en el remake, en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Pero fuera de ahí, ningún Shining puede ser Shiny, ningún Darkrai puede ser Shiny. Esto sucede con la gran mayoría de Pokémon. Por ejemplo, el caso de Arceus, solamente hubo un evento de Arceus que podía ser Shiny. El caso de Hirachi. Ha habido decenas de eventos de Hirachi, pero solamente uno, si yo recuerdo bien, era un Hirachi Shiny. Es decir, ¿se puede obtener a un Hirachi Shiny? Sí, que el Hirachi Shiny que tenga sea legal es otra cosa completamente distinta. Y por si tenéis alguna duda con alguno de vuestros Pokémon, por ejemplo, si tenéis un Hirachi Shiny y no estáis convencidos de que sea legal, podéis ir a la Wikidex, miráis los eventos que ha habido de Hirachi y gracias a eso podéis saber si vuestro Hirachi Shiny es legal o no. Porque puede ser también bastante posible que simplemente sea hackeado, lo hayan puesto en su versión Shiny, pero no sea legal porque no sea el Hirachi del evento Shiny. Esto sucede con absolutamente todos los Pokémon. Por ejemplo, imaginaos que mañana saca un evento de Meloeta Shiny y resulta que tú ya tenías un Meloeta Shiny. Pues ese Meloeta Shiny va a ser completamente ilegal porque no es el del evento en concreto en el cual Meloeta puede ser Shiny. Lo sé, puede llegar a resultar bastante lioso porque todo es muy específico y puede resultar también complicado de entender, pero creo que lo estoy explicando de la mejor manera posible. Cualquier duda me la podéis poner en los comentarios, faltaría más. Explicadas estas excepciones, ahora sí, vamos a hablar sobre esos Pokémon que no pueden ser Shiny en ningún caso. Tenemos a los Pikachu con la gorra de Ash, ninguno puede ser Shiny, yo lo he puesto con esta gorra, pero da igual la gorra que tenga, ninguno puede ser Shiny. Estaría también Keldeo Greninja Ash, que actualmente lo cierto es que no importa mucho, pero si tenéis un Greninja Ash en su versión Shiny que sepáis que es completamente ilegal. Digo que actualmente no importa mucho porque por desgracia la habilidad fuerte afecto ha sido modificada y resulta que ya no conlleva una transformación, es una habilidad que ya no está atada, nunca mejor dicho cuando se llama en inglés Battle Bond, ya no está atada a un Greninja en concreto. ¿Por qué? Porque han eliminado de los datos del juego al Greninja Ash. Sé que a mucha gente no le gusta, pero es lo que hay. En todo caso, si tenéis un Greninja Ash Shiny en la séptima generación, por ejemplo, que sepáis que es ilegal. Victini, por desgracia, tampoco puede ser Shiny, el mismo caso que Meloeta. ¡Ojo! Bibilion forma Pokéball. El Bibilion con esta forma no puede ser Shiny tampoco porque fue un evento muy concreto y en ningún momento se sacó en su versión variocolor. Luego tenemos el caso de Koopa, que por cierto es maravilloso ese color doradito. Volcanion tampoco ha salido Shiny nunca. Cosmog y Cosmoem, y esto es muy curioso porque Cosmog no puede ser Shiny, Cosmoem tampoco, pero diferente es el caso de Lunala y de Solgaleo. Esos dos Pokémon sí que pueden ser Shiny, en primer lugar, porque han sacado eventos de ellos y en segundo lugar, porque en la Isla de la Armadura también se podía obtener Shiny. El caso es que solamente se pudo obtener variocolor la versión final del Pokémon, tanto Solgaleo como Lunala, por lo tanto Cosmog y Cosmoem en ningún caso han existido en su forma variocolor hasta la fecha. Luego tenemos también los casos de Mayarna, los dos Mayarna, el Mayarna normal y el Mayarna betusto o Mayarna color original. Luego tendríamos también a Marsado, que tampoco es que cambie demasiado, a no ser que utilice el RobaSombra, entonces sí que cambia su color, pero si no apenas lo vas a apreciar. Marsado nunca ha habido un evento de él en su versión Shiny, el Melmetal Gigamax tampoco lo puede ser, exactamente igual que Kufu y sus evoluciones, el Urshifu estilo fluido y tampoco el Urshifu estilo brusco. Luego tenemos el caso de Namorus, al igual que la gran mayoría de Pokémon legendarios de Leyendas Arceus, ninguno va a poder ser Shiny, por supuesto Namorus es de ese juego y no puede ser Shiny tampoco. Luego estarían los eventos de Zarude, también el normal y el Zarude Dada o Zarude Papá, que tampoco pueden ser Shiny. Glastrier, Spectrier y CaliRex tampoco pueden ser Shiny a día de hoy. Bueno, con Glastrier no es que dé tanta lástima, pero Spectrier no me digáis que no, que es muy pero que muy bonito el cabrón afro. Y luego claro, ya pasamos al caso de Gimigoul y por tanto también de Golden Go, que lo he dicho, no cambia prácticamente nada, es un Shiny lamentable. Iba a decir al estilo Togepis o al estilo Gengar, pero nada más lejos de la realidad. En comparación, Toekis y Gengar tienen unos Shinies excepcionales. Golden Go es que no cambia prácticamente nada, debe cambiar un 0,01%. Y luego claro, los que habíamos visto al principio del vídeo, Chienpao Maravillao, Chiyu, Tinglu, Wo Chien, Coreidon y por supuesto Miraidon. Si no se pueden obtener en Paldea, evidentemente a día de hoy tampoco, porque es la generación en la cual estamos. Así que estos serían los Pokémon que en ningún caso podéis tener Shiny en ningún juego y tampoco en ningún sitio. Véase el Pokémon Home. Y ya, en último lugar, vamos a hablar sobre Pokémon que han sido programados en algún juego, que están programados en el Pokémon Home, o que simplemente han dejado rastros en el juego. Y sería el caso de Floetazeta, Floetazeta en su versión Shiny, y también yo lo he llamado Suikudoja y Viridoja, que son las formas paradoja de Suikun, y también de Virición, que aparecen en el libro Escarlata y el libro Púrpura, de evidentemente los juegos de Paldea, faltaría más. El caso de Floet sí que es curioso, porque fue programado en sexta generación, con la historia de Kalos, Azeta, etc. Luego también estaba programado en la séptima generación, y luego resulta que lo desprogramaron. Luego lo volvieron a programar, y a día de hoy, sinceramente, no sé si está codificado o no. De todos modos, quiero hacer un vídeo acerca de Floetazeta, porque es posible, y solamente digo que es posible, que pueda llegar a ser liberado en esta generación. Desde luego, si no es liberado en esta generación con el vídeo que le voy a hacer, entonces no va a ser liberado jamás, ni tan siquiera en el remake de Kalos, porque, en serio, la cantidad de pistas que hay acerca de este Pokémon me parecen absurdas. Pero en fin, de todos modos, no se puede obtener, no se ha podido obtener nunca, se ha programado sí, pero no se ha podido obtener nunca. Así que, si alguna vez habéis visto un Floetazeta, me da igual que sea Shiny o no, son igual de ilegales los dos, pues, lógicamente, habrá sido inyectado al juego por dicho jugador. Y luego tenemos las formas paradojas de Verition y Suicune, que, como os acabo de decir, simplemente nos hablan de ellas, y está prácticamente confirmado. No al 100%, porque ya sabéis que puede ocurrir cualquier cosa, pero, en principio, la historia de los DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura van a estar alrededor de estos dos Pokémon, cada uno en su versión. Y hasta aquí todos los datos actualizados que os quería ofrecer en este vídeo. Espero que no hubiera sido muy pesado, espero que no hubiera sido muy repetitivo, algo que es bastante improbable, la verdad. En todo caso, que hubiera sido un vídeo informativo que os sirva para algo, podéis compartirlo con vuestros colegolas, podéis dejarle un pedazo de like, que, sinceramente, estas diapositivas me han llevado bastantes horas hacerlas, así que un like se agradece muchísimo. Si te ha molado, una suscripción también, a pesar de que el canal no se dedica exclusivamente a esto. De hecho, lo normal es que estemos subiendo combates de Pokémon competitivo de la manera más entretenida, de la manera más divertida posible, por si te gusta, ¿vale? Dicho lo cualo, gracias, como siempre, por estar acompañándome hasta el final. Y antes de abandonar el vídeo, pásate por la descripción, porque tengo allí todas y cada una de mis redes sociales, por si me queréis seguir. Gracias, como siempre, por aguantarme hasta el final. Os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deséis. ¡Hasta otra, coño! ¡Gracias! ¡Gracias!